Te agradezco mucho por nominarme Jean Paul Paul Jean Estrecharía tu mano pero tendría que estrechar las manos de todos y quien tiene tiempo para eso Hola Jean Paul Paul Jean, al fin nos conocemos En general no hablo con la gente del servicio Y soy la representante de Ali, Cangrejo Oh, un placer conocerte Cangrejo Oh, hey, Austin Moon ¡Qué emoción! Tú, tú eres más que un panda Eres un panda albino Hay solo uno como tú en el mundo Gracias, señor Paul Jean Oh, el señor Paul Jean es mi padre Dime, Jean Paul Paul Jean Jean Paul Paul Jean, soy Des Le agradecemos mucho por invitarnos a su fiesta Es tan generoso en darnos estos regalos Chicle, lápiz labial ¡Dinero! Es el bolso de alguien ¿Qué crees de la posibilidad de Ali de ganar este concurso? No veo cómo pueda perder Es una fabulosa cantante, una música sensacional Una brillante autora No hay nada que no pueda hacer Creo que sí hay algo que no puede hacer Eso es tan poco panda Siento interrumpir sus falsas vacaciones Pero hablé con Jean Paul Paul Jean Y no cree que Ali pueda ganar el concurso Porque es muy mala bailando Ella no es tan mala Y no creo que todos los que voten La vean bailando Tal vez tengas razón Quizá no hay nada de qué preocuparse Chicos, ya sé lo que haré para mi video de los futuros cinco Escribiré una canción con baile Y le mostraré al mundo mis geniales movimientos de danza Ok, definitivamente hay algo de qué preocuparse ¿Qué estás haciendo? Trabajando en algunos pasos de baile Limpiar vidrios Limpiar vidrios Secar manos Secar manos Oye, Ali Queremos hablarte sobre tu video ¿Mi video de baile? Llamémoslo solo video por ahora Sí, queremos que ganes el concurso de los futuros cinco Así que tenemos que hablar sobre lo que queremos que sí esté en el video Y lo que queremos que no esté Y haremos una lista con tus virtudes y tus defectos Primero las virtudes Eres una increíble autora Eres una fantástica cantante Una increíble intérprete Eres adorable Es divertido Gran idea, chicos Son tantas virtudes ¿Qué? Oh, ¿y esto? Aquí hay algo más que tú haces ¡Bailar! ¿Dónde pondremos esta tarjeta? Virtudes Defectos Virtudes Defectos Virtudes Intenta otra vez Defecto Pero mejoré en baile este año En serio Nadie podía quitar sus ojos de mí anoche No pueden quitar sus ojos de mí Cuando tengo espinaca entre mis dientes Pero no voy a hacer el video Espinaca entre mis dientes Oigan Me gustan los gráficos organizados Tanto como a ustedes Pero Amo mi forma de bailar Y no me interesa lo que otros crean Limpiar vidrios Limpiar vidrios Secar manos Secar manos Si no quiere escucharnos Debemos mostrarle que es muy mala bailarina Ya sé La haremos bailar y la grabaremos Gran idea Y yo sé cómo hacerlo Rentaremos el gimnasio Haremos una fiesta falsa Con 500 actores para ser de estudiantes Les diremos que voten a Ali como reina de la fiesta Y cuando ella salga para su primer baile ¡Bam! La grabaremos bailando O podríamos Seguirla Esperar a que baile Y grabarla ¡Bien! Pero para que lo sepas Ibas a ser el rey de la fiesta falsa ¡Oh vaya!